Bueno, Julio, has terminado el curso intensivo en modalidad online plus intensivo. ¿Cómo fue este curso para ti? Pues me ha gustado mucho, me ha cambiado mucho desde dentro. Aparte de aprender asanas y aprender yoga, he aprendido mucho sobre la vida, sobre relacionarme con mis compañeros, he aprendido mucha sabiduría sobre yoga y creo que es un curso muy completo porque hablamos de todo, hablamos de asanas, hablamos de yoga y de los valores de la vida y de la meditación y de las emociones. Muy bien. ¿Este intensivo de 10 días fue suficiente para aprender a dar las clases de yoga? Más que suficiente. ¿Tienes seguridad en dar las clases de yoga? Muchísima. Muchas gracias.